Son animales solitarios, con hábitos que pueden ser tanto diurnos como nocturnos. Se alimenta preferentemente de hormigas y termitas. Con sus garras son capaces de perforar termiteros duros y luego utilizan su lengua, que es convenientemente pegajosa, para capturar varias hormigas o termitas a la vez. Al igual que otros osos hormigueros, el oso hormiguero menor se mantiene erguido como comportamiento defensivo. Cuando se siente amenazado se apoya en las patas traseras y la cola, abriendo las delanteras y mostrando las garras. Este comportamiento es una estrategia para parecer más grande e intimidante ante el depredador. Si esta medida no es suficiente, recurrirán a los abrazos. Como se muestra en este vídeo que muestra a un pequeño oso hormiguero abrazando a un perro.